Bueno, bueno, vamos a arrancar con información, ¿te late o qué? Claro que sí, bueno, Cristian Nodal revela que no puede dormir sin Belinda, su amor. Ay, ay, sí, ay, sí, cálmate, Cristian. Hace unas semanas el cantante sonorense aseguró que ya no podía escribir canciones dolidas, incluso pidió a sus seguidores que le contaran sus historias, dando a entender que vive plenamente su amor junto a Belinda. La cantante Belinda incluso se mudó a España con ella para no pasar ni un minuto lejos de ella. Bueno, yo creo que eso es lo que se debería hacer. Pero bueno, sin embargo, Nodal se volvió noticia gracias a que de nueva cuenta tomó Twitter para compartir un par de publicaciones en donde demostró lo mucho que extraña a Belinda, ahora que por motivos de trabajo se han tenido que separar. El cantante confesó que extraña tanto a Belinda que ya no puede dormir e incluso mencionó que de 120 horas ha podido dormir solamente 18. Le voy a decir cómo decía, cómo dice mi querida Rosa Concha, ¡inventado! Oye, no, yo sí le puedo creer, pero que duerma, que no manche. Sí, pero a ver, a ver, te voy a decir una cosa. O sea, no se están separando, no se está yendo así, que digas tú, al otro lado del mundo. Yo le llamaría dependiente. Lo que pasa es que recordemos que durante la pandemia pasaron mucho tiempo juntos. Dormían juntos, comían juntos, se bañaban juntos, hacían... Eso, cositas juntos, y sus súper desayunos se mostraban ahí en Instagram de envidia. Todo juntos, entonces, si no te acostumbras, de repente, pues se acaba este rollo, tienes que separarte por cuestiones laborales, pero pues bueno... Pero lo bueno va a ser cuando termine, buenas rolas, papá. Pero me gusta cómo le brinca a decir, ¿no? Porque cuando están despechados es cuando escriben sabroso, cuando escriben de verdad. Oye, claro, seguramente se vienen rolas muy buenas. Gracias.